A partir del 1 de junio, un nuevo gobierno toma el mando de nuestro país, lo cual significa nuevo personal en diferentes cargos públicos. Es por ello que el director del Hospital San Pedro de Usulután, el doctor Alfredo González, dio un balance del trabajo realizado durante los cinco años que estuvo al frente del nosocomio. Hasta el 31 de mayo soy el director del Hospital Nacional San Pedro de Usulután. De ahí ellos tendrán, me imagino, ya las personas que nos van a sustituir, pues bienvenido, las personas que vienen para poder trabajar. Yo lo único que espero es que les sigamos apostando. Yo lo he dicho desde el primer día que viene al hospital, los usulutecos merecen más. Todos merecemos más como trabajadores, pero también merecemos más como pacientes. González destaca grandes avances para el sistema de salud pública. Este hospital fue beneficiado con nuevas ambulancias, vehículos, clínicas de úlceras y heridas, además de la clínica de atención a víctimas de violencia. Entonces, si ya tenemos transporte, se puede mejorar, no digo que no, pero hoy hay que enfocarse en otras actividades. Ya tenemos una clínica de úlceras y heridas, pero hay otros problemas que están enfocados ahí y que tienen que darse la respuesta. De tal manera, pues, que felicitar a la nueva administración, verdad, al nuevo compañero o compañera que va a retomar el hospital y esperamos, pues, que a la luz de Dios las cosas sean como Dios manda. Él espera que el nuevo director se enfoque en más áreas para que el hospital siga mejorando sus servicios, para brindar mejores atenciones a los usulutecos. Informo para Noticieros Sucesos, Celinda Coreas.